¿Se fijó que güerota, compadre? Sí, compadre, pero se me figura que esta no es de aquí. Ha de ser de los United Cestetes. Fíjese nomás qué caída de ojos me está echando, compadre. ¡Órale, abusado, compadre! ¡Pues qué espera! Déjela, compadre. Me gusta que sufran. ¡Órale, sí! Pero, compadre, si usted no habla inglés... Estamos a mano. Ni ella habla español. ¿Yo quiero dancer con mi chinguita? ¿Me adjunto? Ok. Sí, no hay cuidado. Es la costumbre. ¿Ah, usted es de aquí? Oh, sí. Digo, sí. Para servir. ¿Estás mexicano? Sí, parezco suizo, pero soy de aquí. ¿Tú eres cabalero? Yo soy cabalero, nomás que no traje cabalo. Venga, señora. Venga, 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 venga Gracias. No podré. Nos vemos, guarida. Así sí da gusto bailar, compadrito. Se siente como terciopelo. ¡Salud, compadrito! ¡Salud, compida! ¡Caifás con esa cartera! ¡Pero si yo! ¡Pero si yo! ¡Yo te conozco! ¡Si eres del arranque tú! ¡Te dicen dos paredes! ¡Tenga su cartera, joven! ¡Y póngase abusado! ¡Muchas gracias! ¡Toma! No, no, de verdad, de ninguna manera. Perdón, no quise ofenderle, pero me hubiera gustado por responder a su gesto. Aquí está mi tarjeta. Si en algo puedo hacerle útil, ya sabe que me tiene a su sol. Igualmente, joven, si en algo puedo yo hacerle útil, ya sabe usted si algo se le ofrece, que no traigo tarjetes porque se me ha acabado. ¡Gracias! Mejor vámonos. ¡Goodbye! ¡Goodbye! Estoy todo perfecto, lozano, cirujano. Ya lo estaba ofendiendo dándole dinero, ¿verdad, compadre? No, si me ofendió porque me daba muy poco, compadre. Me daba veinte pesos, no hay que estarle tan agarrado. Bueno, compadre, vamos echándonos las otras, y ahora usted paga. No, compadre, se nos va a hacer tarde, nos están esperando con los mariachis. ¡Ay, compadre, y la yegua! ¡Ese le compramos de pasada por ahí su hot dog! ¡Véngase, muchachos!